como buscar clientes en áreas buenas si estoy aquí y te voy a explicar ahora en este vídeo hoy es marzo por la mañana mi gente como como encontrar como buscar clientes en áreas de las ciudades cara hoy me encuentro en coco no grow yo no tengo clientela acá pero ando buscando mercados como sea se mienten se hace de parquear tu carro en una esquina o recorrer en la ciudad por una o dos horas recorrer así la gente va a tu número de van a coger el número de tu compañía en esta área así tú la así tú tienes nuevas clienteles en ciudades más caras porque sabemos que hay ciudades cara aquí en miami como esto con logró allá mi piche son área de con el que son ciudades más caras donde viven la mayoría de la gente de otro nivel económico entonces cómo coger clientes en estos lugares así mi gente como te digo ir para ti ve a parquear tu carro ve a parquear tu carro ahí está para esta tv está parqueado recorrer entonces la gente de esa área va a coger tu número y no siempre te van a llamar que si vas a invertir un día o dos horas y ya te van a llamar todos los que no pero de esa manera tú yo he hecho eso en algunas ocasiones me ha funcionado me han llamado mira no que yo mira terminé tu carro parqueado ahí me parece bien interesante y te llaman entonces está si tú no tienes trabajo en una ciudad de mejor económicamente que hay más posibilidades que porque aquí hay área donde la gente te paga más que mientras que hay ciudades que que la gente la piensa más para pagarte te ponen muchas muchas opciones negativas pues que no quieren pagar tu servicio que me lo miran caro que eso pero hay también área de la ciudad que te pueden pagar más entonces hoy me encuentro aquí mi gente y dándole las gracias por jazz ya somos cinco mil doscientos amigos aquí en tiktok eso gracias a ustedes mi gente por el apoyo se le agradece siempre hay personas buenas cada proyecto es difícil cada proyecto es difícil estamos en youtube como jayton jardinero esa plataforma también es difícil conquistar corazones aquí en tiktok mi gente yo tengo vídeos virales de 300 mil 240 mil vistas tengo vídeos de 20 mil de 10 mil 15 mil pero no se han suscrito mi gente no se han suscrito porque es normal cuando uno empieza un proyecto de la plataforma de las compañías hasta tus propias amistades cerca no todos o las familias cercanas no te apoyan más bien hablan en mal en mal en mal te hacen la cosa más difícil entonces nunca hay que uno para las esperanzas ustedes saben que todo principio es difícil no sé si va a escuchar tiempo del viento pero aquí aconsejando de animándote compartiendo un poco contigo hoy es martes de mañana está haciendo un poco de frío cuando uno empieza el negocio uno es dueño de su tiempo una de las riquezas más grandes es el ser dueño de tu tiempo mira hoy el equipo está trabajando gracias a dios nosotros buscando nuevos clientes siempre tratando de compartir contigo en las plataformas de los consejos buscando nuevos clientes uno no hay que para se miente aunque dice uno el día que te mueve nada te va a llevar para que te andas matando tanto no es lo que uno se va a llevar mi gente es lo que uno va a dejar para su familia para sus hijos si hoy no estamos aquí y todo queda en esta tierra le queda a los hijos mi gente le queda a los hijos uno como como padres tienen que tratar de salir adelante para dejarle algo a su hijo para que sus hijos muchas veces si dice uno los hijos no quiere que uno que pasen lo que uno pasaba pero por eso trabajo yo por eso trabajo por mis hijos mi familia por por vivir bien a mí me gusta lo bien lo bueno mi gente a mí me gusta yo también me gustaría tener mi casa un buen carro de comer bien vivir bien ayudar y por eso es poco a poco mi gente porque mucha gente a mí me tratan de que yo soy ambicioso que yo soy este que me dedico mucho al trabajo que vivo mal que como mal que no vivo bien que vivo pensando siempre en el futuro que no vivo en el presente pero eso mi gente se tiene que vivir mal para hacer un capital mi gente y a veces las personas que están a tu lado no entienden porque son de mentes pobres hay mujeres que son buenas pero a veces tiene mujeres compañeras que llegan a tu vida con mentalidad es bola tanto en la familia los amigos no todos no voy a generalizar entonces en el momento esa crítica es negativa que estás viendo mal que no sé qué que no sé cuándo pero eso no miente sea al suave al suave bueno mi gente seguimos aquí estamos aquí en una área buscando nuevos clientes que llamen con el fue siempre que buscando se va a venir algo bueno miento pero para la próxima miento